¿Qué es la cancha como se fue hoy? No, esto sirve para darle una alegría a la gente, creo que se lo debíamos el año pasado, por lo menos era algo que tenía pendiente yo, en lo personal, y bueno, mejor que haya sido para darle la victoria a Racing, y hay que seguir de esta manera para afrontar el campeón. ¿Cómo te sentiste vos dentro del campo de juego jugando? Y uno cuando entra de afuera ya se da cuenta de los errores del rival, y es un poco más fácil. Y creo que me sentí bien, todavía nos falta ese ritmo, esa velocidad, ese último pase para llegar a apreciar un poquito más arriba, y creo que en el segundo tiempo lo hicimos y pudimos convertir. ¿Crees que jugando como en el segundo tiempo, con un poco más de sacrificio, seguramente podrán cumplir el objetivo que tienen planteados todos? Y creo que hay jugadores acá, jugadores peoriense como Besani, Cuello, García, tenemos muchos jugadores de nombre, muchos jugadores que vienen a sumar, y más el esfuerzo de todos, los chicos que han venido de afuera también, creo que vamos a cumplir el objetivo que hacen de la raza. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.